Nos vamos directamente a Colombia. Allí habitantes del caserío fronterizo de Puerto Contreras en el departamento de la Arauca denunciaron que el cierre de la frontera ha agravado sus ya precarias condiciones de vida. Son comunidades que ya soportaban el histórico olvido del Estado. Un fuerte aguacero que sirvió para recolectar algo de agua antecedió nuestra llegada a Puerto Contreras, refundido caserío a orillas del río Arauca fronterizo con Venezuela, en el que habitan algo más de 130 familias. Sus calles empantanadas, de acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal, reflejan el abandono estatal y lo poco que se tiene y que fue levantado entre todos. Que el gobierno se preocupe y mire hasta la frontera con Venezuela, sobre Arauca, el municipio de Saravena, y que nos preste esa atención que debería muchos años vernos la prestado. Que Contreras, municipios de Saravena, las riberas del río Arauca, que también somos colombianos. Puerto Contreras es como muchos caseríos a la orilla del río Arauca, en donde el comercio de alimentos y mercancías ha sido una práctica cultural que se da entre países hermanos, en donde el cierre de la frontera dejó al descubierto la desatención de los gobernantes de turno en Colombia y la dependencia que estas comunidades tienen de Venezuela. Es preocupante que en esta grave crisis fronteriza que estamos viviendo, pues el Estado colombiano no tenga aún una respuesta para atender a las comunidades, a las familias que han tenido que atravesar la frontera del lado venezolano hacia el lado colombiano. De acuerdo con estas comunidades, la inversión social del gobierno colombiano ha sido reemplazada acá por la fuerte militarización de la región, que a sus habitantes, antes de traerles bienestar, les representa represión y miedo. Aquí hace 15 días atrás llegó la Fuerza Armada y nos atropellaron. Por ejemplo, a mi casa le tomaron la puerta, a otras casas entraron, nos atropellaron. Entonces, en vez de venir con ayudas, vienen a atropellarnos. Y así no es, porque nosotros somos seres humanos. Mientras tanto, para Carol, madre cabeza de familia, de cuatro hijos y desempleada, con el cierre de la frontera, el hambre y la falta de recursos, ahora deambulan como fantasmas en la tierra del olvido. Si no vamos al pueblo, no conseguimos trabajo allá. Hay que ser estudiante o hay que tener un título, hay que tener una palanca para que sinceramente le presten a uno una ayuda de trabajo. Pero por el momento, como yo no lo tengo, no tengo trabajo, no tengo nada, no tengo ninguna salida. Me siento en una selva. Antes de continuar el recorrido, nuestros anfitriones esperan que tras el cierre de la frontera se abran las oportunidades que hasta ahora el Estado colombiano les ha cerrado. Olvido de décadas que hoy los tiene mirando, con nostalgia y desesperación, la otra orilla del río. Desde Puerto Contreras, en el departamento de Arauca, Vladimir Carrillo, Telesur, Colombia.